Esta es la confianza, el poder del universo 7 ¡Dios! Pero que dicen los chichonetes, aquí ya traen un nuevo video y en el día de hoy voy a volver un tiempo atrás a mis inicios en Youtube En los cuales reaccionaba Dragon Ball Latino vs Castellano Yo creo que va siendo hora porque hace tiempo que no lo subo y hay mucha gente nueva en el canal que no ha visto estas reacciones Así que el día de hoy os traigo una de ellas Concretamente en el torneo de poder que para mi es uno de los mejores momentos de todo Dragon Ball Super Y además podremos compararlo con el nuevo doblaje de Dragon Ball en castellano Así que no me demoro más y ¡vamos a ello! Vale, Goku y Dragon Ball japonés No cabe duda que el Dragon Ball japonés es para mi el mejor Es donde yo vi Dragon Ball Super, para mi es el mejor doblaje de Dragon Ball, el original Después lo continúa el doblaje en inglés y luego ya a lo mejor en latino, puede ser Me da igual lo que me digan pero para mi el mejor doblaje es en japonés gente, lo siento mucho ¡Qué momento papá! Que es cuando vuelve el número 17 Que pensábamos que había muerto Es cine Me encanta el... es que el castellano, el nuevo me flipa mucho para Goku Creo que es el mejor Goku que ha tenido España Yo soy de España y creo que es el mejor que hemos tenido sinceramente Parece que apenas te tienes en pie ¿Y me lo dices tú, número 17? Freezer y yo atajemos de frente Mientras tanto, cúbrenos las espaldas ¡Qué momento! Debería ser tú quien se quedara atrás Freezer El Freezer sí que no me gusta mucho, ¿eh? Freezer no me gusta mucho Todos hemos excedido nuestros límites más allá de lo normal Tal y como estamos, debemos colaborar los tres o... Nuestro universo desaparecerá Me gusta A ver, me gusta, pero el Freezer sí es verdad que flojeó un poquito Espero que puedan perdonarme, chicos Por dejárselos todo a ustedes dos ¿Y tú te puedes mover? Eso es lo que me gustaría preguntarte, 17 Freezer y yo iremos al frente Te encargo nuestras espaldas ¿Y qué te parece si tú también peleas desde atrás? Vale, ¿sabes qué pasa aquí con Latinoamérica? Que ya tienen la bote de Mario Castañeda Creo que era el que se llamaba El que hacía de Goku Ya lo tienen ya identificado como Goku ¿Vale? O sea, tú escuchas a Mario Castañeda Hablar normal y piensas en Goku Eso no pasa con Pablo, creo que es el que se llama ahora en España Pero por eso Porque el de Latinoamérica es mucho más mítico Y empezó desde un principio Así que por aquí sí es verdad que es más mítico el Goku latino Ahora, Freezer el latino me gusta más que el castellano Entiende que todos nosotros superamos Pero ojo, no significa que sea mejor o peor el Goku, eh Sino que significa que el de Latinoamérica es más mítico Hemos nuestros límites hace tiempo Si no hacemos el esfuerzo de trabajar los tres en equipo ¡El universo 7 se irá! Me gusta, me gusta ¡Oh, el Jiren! ¡Qué momento, eh! Que según me dijeron ustedes El Jiren latinoamericano Es el mismo actor que hace de Thanos ¡Ojo! ¡Qué momento! ¡Qué momento, papá! Espero que no me lo tienen por copyright Aquí poco se podría escuchar El Krillin, ¿ok? ¡Qué pelea, qué pelea! ¡Me encanta! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh, me mola! ¡El castellano! ¡Uh, qué bote pito tiene el Krillin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vale? Ahora viene el latino ¡Buah! El grito ese de Jiren Déjame escucharlo otra vez Es increíble Es increíble ese grito de Jiren, eh ¡Qué guapo! Nah, increíble Me gusta Aquí se nota Más el ¡Ja, ja, 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 ja! Pero me gustan los dos, eh Tanto el castellano como el latino ¡Krisser y Goku están peleando juntos! ¡La Logarsa, qué grande! La Logarsa Por si no lo saben Me siguen en TikTok Me hizo una ilusión increíble Esto de Atoño no le importa a nadie Pero lo voy a decir yo ¡Oh, qué guapo esto, eh! Esta escena es increíble ¡Oh! ¡Qué escena! ¡Qué guapo! Vamos a escuchar muchos gritos aquí ¡Qué momento, tío! Es que yo esto lo vi Con los amigos y todos Sin saber nada del Ultra Instinto No es como ahora con One Piece Que ya se sabe El nuevo Gear 5 y todo eso Bueno, perdón por el spoiler Pero bueno, da igual Que esto es otra cosa, tío Aquí iba yo sin nada Claro, es que esto es God, tío ¡Qué guapo, tío! Para que luego digan Que Dragon Ball es una mierda ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! No me convence Es que el Freezer Se ve que es un bote malvado Pero no me convence Vale Ok ¡Uh! El grito ese de Freezer me ha gustado, eh ¡Fuah! Es que el Goku me encanta Para España Está súper bien Es el mejor que ha tenido España Uh, me mola Me mola el efecto Que le han metido A los gritos en España Me gusta ¡Doku Freezer! ¡Oh! Así que eso es confiar en los demás El poder del séptimo universo ¡Oh! La bote de Yeren me encanta Y ese grito increíble La bote de Yeren me gusta, eh En mi castellano ¡Lánzame hacia él ahora mismo! Vale ¿Han traducido la canción original? No me lo puedo creer A ver, a ver, a ver En España se quedó igual Que en japonés Pero a ver, a ver, a ver Voy a escucharle Bien la voz En latino, perdón Prefiero Perdón Con perdón a los latinos Pero prefiero Que la canción Se hubiese dejado En japonés Yo lo prefiero ¿Vale? Es que la voz, tío El En comparación con el latino Que es La victoria Algo así he escuchado No sé Me gusta más la canción en japonés Esta es la confianza El poder del universo 7 El poder del universo 7 ¡Dios! La voz del Yeren ¡Qué guapa! La voz del Yeren me encantó, eh O sea O sea Déjame escuchar otra vez La voz de Yeren Necesito Necesito escuchar la voz de Yeren Otra vez Necesito escuchar la voz de Yeren Otra vez Esta es la confianza El poder del universo 7 Nah La voz de Yeren En latino Es increíble La voz de Yeren En latino Es Increíble No sé cómo se llama El actor de doblaje Si me lo pueden dejar En los comentarios Para saber si están viendo El vídeo completo Háganlo Porque no No conozco al actor de doblaje Me gustaría saber más A trabajos de él Para mí El mejor número 17 Es el de Japón Lo siento Vale, aquí es cuando ganan Vale, aquí vamos a escuchar mucho A número 17 Vale, también vamos a escuchar mucho A Daishinkan Ok Ok, ok, ok Si acabas de escuchar La 17 Vale, vale, vale Me gusta Creo que son las últimas Mi deseo es que restaures Todos los universos Que han sido eliminados ¿Cómo? El 17 está bien Me gusta Se nos ama También está súper bien La voz O sea, tiene que ser Una voz así Que chirríe Me gusta Sí, pero por favor Dese prisa Tengo trabajo Y la voz del número 17 En castellano Es como el típico guapera ¿Sabes? El típico Ken De la Barbie Igual A ver Se han inventado Se han inventado un idioma Ok O sea que se han inventado Un idioma como Como en Namek ¿No? Pues igual Se han inventado un idioma Devuelve a la normalidad A todos los universos Que desaparecieron ¿Pero qué? ¿Pero qué? Me gusta también La de 17 El latino ¿Estás bien con eso? ¿Seguro? Me gusta más El senosama Castellano Sinceramente Y no he visto El drama Castellano Pero me gusta más El de España Guardabosques Tenemos una vida Ocupada Hazlo de una vez Vale Aquí lo que hicieron Fue que habló El actor de Daishinká Que no sé quién es Y le metieron Una reversa No sé si sabes Lo que te digo Cuando hablas Y pones el vídeo al revés Así Es lo que han hecho Aquí básicamente Es básicamente Lo que han hecho Tiene que tener Algún mensaje oculto Si ponen el vídeo En reversa A lo mejor Les sale Se escuchará Lo que dice ¿Vale? Qué guapo El vegeta Japonés Increíble Y el Goku También Me gusta Cuidado Se viene Qué escena Qué escena Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Esta sí que es La última escena ¿No? Del vídeo Ok, ok Tiene buena pinta Tiene buena pinta Vale A ver Castellanos ¿Sabes lo que voy a decir? No me gusta El vegeta Castellano Lo han cambiado Tío Me gustaba El vegeta Castellano Tal cual estaba El que estaba Por ejemplo En la película De Freezer Ese vegeta Me gustaba Pero este Ya no me gusta Muy simple ¿Ven la comparación Del Goku Castellano Contra El vegeta Castellano Me gusta más Goku En cuanto A estos dos Pero Vamos a ver Que ahora viene El latino De la cual Nadie había oído Hablar Ni había visto Comenzó La historia Por todos Hoy conocida Me gusta El narrador En España Os decimos Hasta luego Pues aunque No lo parezca Las aventuras De Goku No terminarán Aquí Obviamente Que no Estoy esperando Tío A que salga Una nueva temporada De Dragon Ball Super Vamos a encontrar Va Siguiente Siguiente Oye Kakaroto ¿Qué pasó Con tu Ultra Instinto? Hostia Que le parece Increíble Pero bueno Aprovecho para decir Que esta voz Me pega más Para un Vegetta ¿Sabes? Una voz más rasgada Me gusta mucho Porque Vegetta Siempre ha sido Como un personaje Muy enfadón ¿Sabes? Y Eso me gusta Me gusta mucho A saber Que fuerza es Quien se haya visto El manga Lo sabrá Las guarda Vegetta Nunca de los Nuncas Permitiré Que me Sujera Nunca de los Nuncas Nunca de los Nuncas Vegetta Hay que Volvernos Aún más Y más Fuertes Por supuesto Por supuesto Que sí La fuerza De los Saiyajin No tiene Límite Alguno Me gusta Me gusta Continúan los desafíos Y dieces Pero ustedes A ver Espérate Voy a escuchar Cuando lleguen Enemigos aún desconocidos Las aventuras de Goku Y sus amigos Iniciarán de nuevo Está muy bueno Está muy bueno Me gustó mucho Me gustó mucho Pero ustedes Digan En los comentarios Cuál es el que más Le ha gustado Cuál es el que más